El primer paso como emprendedor fue una decisión de querer abordar las necesidades de un mercado en tecnologías de información. Para ello me decidí en desarrollar un producto tecnológico dirigido al sector médico. Fue la decisión de decir, emprenderé un proyecto en el que puedo satisfacer necesidades de información en todos los sentidos, hacia el favor de la prestación médica de todo el mundo. El primer riesgo fue saber escuchar este mercado, saber entenderlo y saber ofrecerle alguna solución de vanguardia que pudiera optimizar su atención. La primera contratación fue un líder de proyecto que se encargase de todo el desarrollo de la herramienta bajo el diseño que lo había hecho yo personalmente y yo poder atender así toda la cuestión de comercialización, mercadotecnia y administración de esta empresa. Precisamente el primer despido fue un líder de proyecto que desafortunadamente por no tener al 100% institucionalizados todos los procesos de la empresa, pues desacató de alguna forma el seguimiento de ellos. y bueno, pues este, debido a la inmadurez de la empresa, pues bueno, tomó alguna alternativa que no era la adecuada hacia el cliente y hacia lo mejor que pudiera ser el proyecto. ¿Qué es la empresa de 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 la empresa? Mi primer cliente fue una empresa de mediano tamaño, de aquí hidrocálida, y la cual se interesó por el producto que habíamos desarrollado y a la que le pudimos resolver muchas situaciones de falta de control y de falta de sistematización de muchos procesos en atención de los pacientes que tenía esta empresa. La empresa tuvo un primer financiamiento personal y a través de tres socios. Sin embargo, ese financiamiento solo nos sirvió para cuatro meses de inicio de operaciones de la empresa y de entonces a la fecha, ahorita cinco años de estar constituida, la empresa no ha requerido un financiamiento más, sino que todo ha sido a través de las ventas que ha generado, todo su crecimiento. El primer error que cometimos fue el contratar personal que no está comprometido con la visión y con la directriz de la empresa. Es un error que se detecta posteriormente y que desafortunadamente trae consecuencias muy negativas. La primera barrera es que la gente crea en ti, las empresas crean en ti, que el proyecto se haga notar y que todo mundo tenga confianza en él. Esa es una primera barrera que hay que vencer. El primer éxito fue precisamente el colocar nuestro producto en empresas de mediano tamaño con éxito en el uso del mismo, además de ir desarrollando más productos de este tipo que buscan la conquista de mercados verticales. El próximo éxito que estamos buscando y que auguramos es lograr la conquista del mercado nacional a través de este producto y el mercado latinoamericano. Nos sentiremos satisfechos cuando esta herramienta tecnológica sea utilizada no nada más en México, sino también en países de habla hispana, principalmente Latinoamérica y en su caso Europa, pues España. Una vez que nuestro mercado sea internacional, será nuestro siguiente éxito. Muchas gracias.